Estados Unidos seguramente se centrará en lo que haga y no en lo que diga el nuevo presidente mexicano. Si gana López Obrador, ya dijo que defendería la dignidad de México frente a Trump. Inmigración será sin duda uno de los temas más importantes. Si México no coopera con Estados Unidos y no deporta a decenas de miles de centroamericanos que intentan ir hacia Estados Unidos cada año, y además relaja la vigilancia en la frontera, la crisis sería enorme, afirma este experto. México podría dejar de colaborar y tener una inundación de inmigrantes. Mismo si nosotros aquí ahora estamos intentando rechazarlo lo más rápido posible, llegan. López Obrador ya dijo que no pagará ningún muro. Por otra parte, la cooperación en temas de seguridad es intensa entre ambos países. Un ejemplo es la extradición del Chapo. Si México deja de cooperar, el resultado sería inmediato. Hacerlo mucho más difícil, encontrar, arrestar, trasladar, juzgar, encarcelar a jefes del tráfico de drogas. México también vigila ante cualquier amenaza terrorista contra Estados Unidos. El otro gran tema entre Estados Unidos y México es sin duda el comercio. El volumen comercial entre ambos países anualmente es de 500 mil millones de dólares. Si Trump penaliza más el comercio con México y aumenta la guerra comercial, los afectados no solo serían los mexicanos, sino también los millones de puestos de trabajo en este país que dependen del comercio con México. Eso sin contar con los consumidores estadounidenses que tendrían que pagar más. Naturalmente para nosotros los consumidores un aumento de precios muy importante para frutas, legumbres y muchas otras cosas que compramos. López Obrador ya dijo que no quiere depender comercialmente tanto de Estados Unidos y buscar alternativa. En el tema comercial solamente hay que ver lo que está ocurriendo. México acaba de firmar otro acuerdo comercial con la Unión Europea, ampliando el que ya había antes del año 2002. México es parte de la alianza transpacífica comercial de la que salió Estados Unidos y tanto China como Rusia han declarado la intención si México quiere firmar un tratado de libre comercio con ellos. Así que está muy claro que México quiere ser cada vez más independiente económicamente de México y vamos a verlo esto seguramente más con López Obrador.